bueno pues si ustedes se han preguntado como se hace para para suscribirse donde esta la campanita de la que se habla bueno primeramente entren ustedes algunos de mis videos en youtube y por ejemplo aqui tenemos uno y pues pues ustedes van a darle play y van a ver el video bueno pues después de que hayan terminado de ver el video y si se quieren suscribir pues solamente tienen que hacer click aqui donde dice suscribir en este recuadrito rojo y enseguida va a aparecer una campanita de este lado a esta tambien hay que hacerle click y hay que ponerle donde dice todos osea la primera de arriba para que asi les puedan llegar todas las notificaciones de cuando yo haya subido un video bueno pues en realidad no tiene mayor problema suscribirse y darle a la campanita espero que asi lo hagan bien mi nombre es ingeniero ermilo y los veo en el proximo comentario hasta la vista hasta la vista hasta la vista y y y